¡Hola! Cufró pérdidas de memoria a corto plazo. Es cosa de familia. O eso creo, al menos. ¿Dónde están? ¡Dori! ¡Estás ahí! ¡Cuidado! Mira, fíjate. Nuestra amiga está atrapada en lo que quiera que sea ese sitio. Es un hospital de peces. ¡Yo me siento de maravilla! Tío. Me llamo Hank. Tengo que encontrar a mi familia. Eso es complicado, pequeña. Me temo que estás aquí atrapada. ¡Es una ayuda, Bill! ¡Guau, Bill! ¡He perdido a mi familia! ¡Vaya, qué pena! ¡Pobre mía! No he dado muy bien. Nuestra amiga está adentro, perdida, sola. ¡Billy, tienes que usar tu ecolocalización! ¡Me siento idiota! ¡Oh, pobrecita! Espera que te lo recojo. ¡Mamá! ¡Papá! Debería elegir dos al azar y largarse. ¿Qué pasa? Es fruma. ¿Te da la sensación de que nos están mandando callar por algo? ¿Te refieres a un bicho con un ojo enorme, tentáculo sin pico? Bueno, eso es algo muy concreto, pero algo así. Mi familia está por ahí, en algún lugar. No podré encontrarlos yo sola. ¡Aguanta, Dory! ¡A surfear, tío! ¡Granas! No quiero que me toquen. Perdón. Le pasa a todo el mundo. Que no te dé corte. Yo confío en Becky. Confías en ella. Becky se está comiendo un vaso. ¡Sigue nadando! ¡Mamá! ¡Papá! Tenemos que despedirnos de Dory. No sé, creí que lo conseguiría. Dory, estás a punto de encontrar a tus padres. Y cuando lo hagas, estarás... ...en casa. Leones marinos. Son depredadores naturales. Atacan en cualquier momento. Amigos, no os preocupéis. ¡Jeroy! ¡Fuera de la roca! ¡Fuera! ¡Fuera de la roca! ¡Fuera! 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 No os preocupéis por nada.